En Tarija, 40.000 plantines de árboles nativos van a ser utilizados para reforestar 57 hectáreas de la Reserva de Sama. En coordinación con diferentes instituciones, la Gobernación de Tarija prevé realizar una masiva reforestación con 40.000 plantines de especies nativas en seis zonas de la Reserva de Sama, las mismas que fueron afectadas por el incendio en el año 2017. En 2017 estamos ya con la producción de las plantas nativas para la Reserva de Sama. Sin embargo, hace tres meses atrás ya venimos con la organización de lo que va a ser la reforestación de Sama el día 19 de diciembre, que queremos plantar 40.000 plantas en un solo día. Tenemos ya plantas producidas, el pino de cerro, la guayabilla, hay sauces, sibinga, tarco y demás que son de la zona. Ya tenemos zonas que han sido ya trabajadas con el hollado, estamos haciendo el escarificado y demás, justamente para que el día 19 de diciembre vaya la población netamente a hacer la plantación. Para esta campaña se estima capacitar a la población que pretenda sumarse a esta labor para crear conciencia sobre el cuidado de estas plantas. Este programa Sama Verde implica hasta el 2025, estamos iniciando este año el primer año de plantación con 40.000 plantas y lo que estamos pidiendo es 4.000 voluntarios de la ciudad de Tarija que nos ayuden a hacer esta actividad y para esto nosotros como gobernación, al voluntario tampoco es tratarlo mal, al voluntario lo que queremos es darle todas las condiciones para que nos ayude a hacer este trabajo y que cuando baje después de la plantación se vaya satisfecha a su casa de haber cumplido una actividad de verdad loable.